De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida Tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Y a veces que todo pasa ¿Quién diría? Y a veces que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez ¿Te acuerdas de las veces que dijimos Que cada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tu cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú Le echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y el silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles o adorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven nunca más No te TOC No te deja regresar Mira, loيت ¿Quién diría? Hola,ia